Es un poco difícil llegar desde el aeropuerto, pero queda cerca del metro, una cuadra y media, y tiene bares y restaurantes cerca. Es un barrio tranquilo y agradable para caminar. La habitación está bien, es pequeña como la mayoría de las habitaciones en París, pero muy bonita y cómoda. Cuando hicimos el check-out mi novia se sentía enferma por lo cual solicitamos amablemente al recepcionista el fondo para llamar. Tardaron en contestar, pero a los dos minutos el recepcionista comenzó a presionar por el teléfono hasta que finalmente optamos por buscar otra alternativa. Calidad precio el hotel está muy bien. Se estaba muy caliente en la habitación. El personal muy agradable. Nos guardaron las maletas hasta que nos fuimos al aeropuerto. Muy mal servicio de aseo. Las fotos no coinciden con las ranuras del hotel. No asean. El café es pésimo. El desayuno es pésimo y muy costoso. No cumplen con lo reservado. Políticas de cancelación muy duras en relación al servicio que ofrecen. No lo recomiendo. La manera cómoda y el servicio de habitaciones es bastante bueno. Relación calidad precio no está nada mal. Y la parada de metro a pesar de que siempre tengas que hacer transbordo no está nada lejos y nada mal. Como punto muy a favor pondría que nos invitaron a desayunar el último día. No me gustó que tras la primera noche nos quitaron un juego de toallas y no pusieron otro limpio, así que mi pareja y yo tuvimos que apañarnos con un solo juego para los dos, y secarse con la toalla pequeña para el pelo es un tanto difícil, ya que al ser el más corpulento, le dejé la grande. No me gustó que tras la primera noche nos quitaron a desayunar el tiempo.